Ah Invade Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear, plata y miedo, nunca tuve miedo de plata tampoco, y miedo de plata y más de miedo tampoco. Y yo vamos a pelear, en tu cama, sin reglas. No, 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 gay, no, gay, no, gay, no. Mientras que no nos toquemos las manos, podemos caernos a patadas, cabezazo, es válido. Procede bonito. Ya me hicieron daño, no quiero jugar más. Sí, ya, salió nomás. Ay. Pero, pues, quiero. ¿Qué quiere? Literal, ¿qué quiere? Pumba, pumba, listo, a casa. A casa, acá, déjame. Ah, muerto. Eso por pesada nomás. Igual la serafín pega lindo. A ver, guarda que hay mucho bait. Que pede todo lo que quiera. ¿Se robó un minion o saltó el...? Eh, sí, comisiones. Comisiones atrás por gank. Por gank, por buen servicio. Tarde, flaco, ya mataron en medio, loco. Ah, bueno. Y vos, vos sos un cómplice de esa muerte. Vos sos tan asesino como el que mató. Ah, sí. Por eso yo le salto a esta. Pero no sé dónde está el chabat. Ojo. Ah, bueno. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Voy a llegar. Una más, una más. Viene la Kelly, viene la Kelly. Viene la Kelly, viene la Kelly. Quedó tocada, quedó tocada igual, así que esta no va a poder ser nada. Ay, que pasó. Oh, oh, oh. Uy, viene el. Oh. Raja, muy fuerte. Bien, tal y sin igual. Podemos ver quedándola acá. Ah, yo estoy acá ya. Ah No, ah Pero tuve no salda el... ...tacón Que anda acá Iniciar al dragón? Ay, que pasa Vamos a travesar una pero no vamos a intervenir No, es que no podemos Si, tampoco podemos Que pasa no podes ir a la novia? Eh, yo re entro acá No, bueno Ser mejor, comienzas a rezar Me hicieron todo el focus ¿Tiene que no pasa nada? ¿Pasa nada? ¿Le mató o le mató? Un reclamo contundente Ay, como de raro esa culi sin... No me ha llegado, si pudiste cayó el alcalde también Creo que no le mató, no le mató, no, 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 acá trole, trole Es re el básico, la puta que lo parió y se escondió en la sombra justo Que paja, bro Porque ahí hacía tiempo y ya le mataba a él, no vamos a ir Opa, quedó tan top Diviadito, papi Lo diré, lo diré y lo maté No sé si le gustaría hacer un bait medio boludón acá Me parece una propuesta agradable Si, es que se quedó Tira el TP, eh Tira el TP, tira el TP, tiran todo Espera, 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 espera Tira, no te ven No, si ven el cosito, le sale Que onda esto Van a guardar Bueno, yo tiro Tira el TP, tira el TP, tira el TP Buena, 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 bien Bien, pierda Ey, no me dejaron tirar el TP Ey, no me dejaron tirar el TP No, no tire, no tire Guardate ese TP Ha bajado para mid, guarda ese TP para mid Pará, si no tiene que tuper, pelotudo No, jejeje Guarda que ya tiene 6 Ay, no, 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 tenía, tenía purifica en 10 segundos, bro No Creo que tiene misión, eh Uh, ojo Guarda, guarda Tarn, chocate Ahhhh R y R y R Amiga, este va a flashear y va a querer, sí, todas las R Hijo de puta Bueno, yo va a quedar para ahí, si no Bueno, va a quedar, no parece Ah Bien No va a llegar, no va a llegar igual Bien Eh? Bueno Ay, la puta madre Qué bronca Pero la puta, ahora Pego una banda Puedes caer Joder Joder Mira, amigo, qué lento que son Che, no llegan acá, es que nada Bueno, voy para bot nomás porque están empujando por ese Dale, Lee Sin No, Lee Sin sos horrible hermano, sos horrible, loco Yo, he visto mejores Lee Sin Tienes Joder Che, hay dragón Voy subiendo Lo patea ¿Por qué lo patea? Dragón, dragón, dragón Dragón Y esta, y esta Che, ¿Voy para topo o no? Eh, no El panteón está empujando piel allá Eh, pero ya catorce, primero igual no pasa nada Opa Ya, 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 ya ¿Qué culo? Diana va, la Diana, amigo Está lleno No, esta punta que lo parió No tenía maná para la R La punta que lo parió La punta que lo parió Dale Dale Creo que llego, no tienen torre ¿Eva se mareó? ¿No? ¿Por qué le patea? Mi amigo tiene una fiesta mental Uno ¿Cómo? Uy, uy, uy Me cago No Zafaste, zafaste, zafaste Con la Justo tiró la R Vos no vas a morir acá, flaco, ¿me escuchaste? Digo, primera patada del Lee Sin que me salvó No, te puedo creer, la puta que lo parió No, te puedo creer, la puta que lo parió Tiene Jean, creo El tema es que no sé cómo le podemos entrar a esta Literalmente Uy Ah No No Dale No, y no se tiró Juan ¿Ves? Ya No Bien Bien No, bien Feliz cinta no me cumple Bueno, me mató la chip I didn't see ya El mismo dijo a Focus a ese y le está yendo al Chova, tu bro Te está yendo al Chova, no más porque... Para ahí, guarda Kali Guarda Kali Uy, bien ¡Ay! ¡Sí! ¡Torre! ¡Bien! 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 Bueno, uno por uno. ¡Qué pelocuda! Bueno, ahora pueden armar el quilombo nomás. Eh, Flash. Faculent, ¿entrás ahí? Ah. Muchos es seguro. Tienen que juntarlos como una. ¡Ojo ese panteón! Le va a soltar. Okusena y Atranoman. Sí, Diana. Sí, Diana. ¡Bien! 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 Sí, tienen visión por todos lados. Vamos a limpiar primero. Primero vamos a limpiar. Uh, voy Facul. Guarda. ¡Corre! ¡Uh! ¡Casi muere, amigo! ¡No le tiré Ignite! No se muere, bro. Se murió. Es que le tiraste Ignite. Sí, Juan. ¡Listo! ¡No! ¡Te voy! Ahora sí podemos... ¡No! ¡Dragón! ¡Es alma! ¿Qué pasó? Es alma para dentro. ¿Sale, dragón? Eh, va a ser que iniciaron ya, creo. Voy con vos. Ahora sí vamos al alma. Vamos los tres, vamos los tres porque ellos nos van abajo. Vamos a buff a esto. El Chova está cerca, así que va a intentar robar. Hay que ganar el Chova de antes de ir. Ocupo el portal de agarra, ¿no? 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 Usamos esto, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a intentar dividir acá las posiciones. Dos están abajo, Akali arriba. Y acá va a estar chul y... El tema es que yo estoy solo con Juan. Vamos a intentar girar a lo que sea esto. ¿Tumbamos? ¿Tumbamos? Bien. Ahí está. Akali está viniendo, está viniendo Akali. Vení Juan, salí, salí. También va la bot. Sí, sí. Podemos encerrarlo igual que eso. A ver, van a venir por acá a hacerlo. No, bueno. Vamos con Facu. Vamos con Facu. Podemos seguir con Facu. Allá arriba controlan a Akali. Ya un dúo, aquellos dos. Se mata. Bien. Ahora van a venir para nosotros. Y bueno, ya están esperando. ¿Entrás con todos? A la trope, a la trope. A la trope, a la trope, a la trope. No, vamos como para atrás, para atrás. Qué onda ese titán. Quien ven ahí? Fíjate. Lo matás? Sí. Buenas, 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 buenas. Listo. Bien, bien, bien. Mantenemos posición. Tres muertos, bien. Ah, le podemos... Bueno, acá este chavado está en imbajable, pero... Torre, torre nomás. Ay, bueno, me comió la pija este. Oh, no. Qué? Tranqui, me empujan a todo. Hay cuatro muertos, ahora sí. Cago esa Diana. Bueno, ahora sí tienes rodeado el dragón. Excelente... Se matan. Pega lindo y aguanta, yo tengo el dominic y el mata crack, así que más lleva tiempo a bajarle. Muah 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 y ah... Perdido por perdido. Acá tiene vision Juano Que huevos Juano Puta madre ahora Juano, Juano No, ese show está imbajable, boludo ¿Puedes zafar? Adiós Hace tiempo iba a ser por tal no más ¿Cómo no estoy full build todavía? Minuto 38 a mí no estoy full build O sea, está picado pero es como que ya, loco, quedan en cerrar la... Vámonos vas, mantienen, pongo un mierda esto Me falta 1000 de oro, loco Uy, se cruzaron allá, ¿lo agarran? Sí Jejejeje Sí, sí, ahora sí, vamos por medio, vamos por medio No hay torres, boludo, no hay nada, no hay giri ¿Verdad? Oh, qué escudito Buen escudito Correte en línea recta No, bro, nos enganchó todo, nos enganchó, no, nos engancharon todo, bro Yo la cierro, me chupo un huevo, jajaja Bien Joya, joya, buena partida ahora Buena, buena, buena Sí ¿No? Sí Jesús Soy Rock Un C